Señoras y señores, miren, ahí vemos a Stalin, a que Bronco del Cibao, que lo asesinaron aquí en San Francisco de Macorís. Esta mañana vino a abrir su gimnasio, se ha pierdo su GPS ahí, y lo asesinaron. Yace en el suelo, esperamos que el DICRIN haga las investigaciones, ahora la policía está aquí, policía científica, eso ocurrió aquí en San Francisco de Macorís. Lamentablemente, ahí, en el área donde él tenía gimnasio allí, y se parqueaba por aquí. Repito, el Bronco del Cibao lo asesinaron aquí en San Francisco de Macorís.